Muchas gracias, señor presidente, con la venia de la Asamblea. El mal manejo de recursos públicos a favor de un carácter partidista o de un partido político de una elección muestra no solamente una visión patrimonialista del gobierno, sino una visión corta del mismo. En el menor de los casos, genera elecciones inequitativas y mala información a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos y qué es lo que deben de hacer los ciudadanos para poder acceder a lo que le pertenece a todos los mexicanos, a lo que debería de ser la gestión para todos. Y entonces, estos gobernadores que se creen clatuanis y dueños de todos, de sus estados, resulta que no les importa porque en la lógica de la impunidad todo se vale. El desvío de dos mil quinientos millones de pesos provenientes de recursos federales para el sector salud y educación, cuyos presuntos responsables son funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Veracruz, que fue descubierta, además, por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, nos demuestra específicamente esto, una visión torcida y patrimonialista del ejercicio del gobierno, del ejercicio que debería de ser de todos, porque en un estado ideal, los gobernadores, los presidentes, los presidentes municipales deberían de hacer una gestión para absolutamente todo el mundo. Sin embargo, lo que se ha descubierto en Veracruz a partir del noviembre pasado y que ha sido el resultado de interponer cinco denuncias por el desvío de dos mil cien millones de pesos de recursos federales, es el ejemplo claro de este corrompimiento, de esta impunidad, de este sentido de estar un poco podrido del gobierno y que, como ya se ha dicho en esta tribuna, tiene hartos a los ciudadanos. Los ciudadanos que no se cansan ya de escuchar sobre ejercicios de corrupción en Veracruz, en Sonora y en todos los estados de este país, que ven esta sesión permanente y están ahora solamente recibiendo los señalamientos de unos con otros. Me parece que el punto de acuerdo es pertinente, me parece que hay que no solamente apoyarlo y votaremos a favor del mismo, sino solicitar a la PGR que inicie las labores de investigación pertinentes sobre las denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación. Es por eso y porque creemos que la anticorrupción no debe de ser nada más una ley o un discurso, sino deben de ser hechos y los hechos se comprueban también castigando a los de casa que estamos a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.